¿Vos me saco? ¿Qué? Me saco Nooo Ni merga Me saco ¿Como que te saco? ¿Me saco? No, ya valimos Me saco Me dijo no se que chingado Regresando a la orbita Mira Si, aqui estamos los dos chavete y yo Dejame chavete a ver que hasta donde llegamos Dejamele pues Pero que merda y pase Tiene uno Oh chica, que lag tenemos, mira Mira, 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 mira Hasta ahorita pareció que lo maté ¿Ve? Si Si Y ahí viene el segundo Mira, a la gran, no, ese me va a matar Es demasiado lag que tiene Si yo ni quiera saber donde están Están aquí en la luz del que maté supuestamente Si ¿Y el otro? Aquí está Buena El otro aquí está también en la luz Dale Ah No, 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 esperate Esperate, esperate Ya estuvo Ni siquiera se estaba moviendo Estaba trabado así Como que corriendo contra la pared A mi Puchis Que lag tan feo tienen Y están en verde Lo vas a poner en la órbita Dale Tienen otra vez por arriba Pasó uno por ti chavete El problema es que no los miro No, no, ese ya se me mató Mira pues Estaba ahí correr por todos lados Nah Ese ya estaba Ya estoy muerto Ya es por demás ¿Y quién tiene el laguinho? O ellos tienen laguinho Ellos tienen lag del bueno, man Puchas y tan horrible este está ¿Cuántas chavete? Abajo agarrando munición ¿Tú estás vivo? Sí, pero porque No sé cómo sobreviví eso Mira, 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 mira Sigue corriendo como si nada Sí, estoy viendo Mira ¿Qué? ¿Dónde está? Lo voy a revivir A ver si logro Lo traigo atrás, lo traigo atrás Ya te reviví supuestamente, pero No, no te marca que Yo ni si... Yo ni siquiera te veo No marca Ni siquiera marca De que te reviví Mirate esto Voy a revivir y nada Ni, 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 ni siquiera te veo No estás aquí ¿Qué está pasando? Chica Creo que... Creo que fue mejor que me sacara ahorita ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Mira, viene para acá conmigo Ya agarré super Pero no puedo matar a nadie Está agarrando munición Va de regreso ¿Cuánto van? No se los puede matar Y ni siquiera chavete me aparece en el mapa Mira... Ni siquiera puedo revivir a Marcia Yo soy cabal en tu luz Reviviendote Va uno de cero por lo menos Para ganarnos Sí, pero no los puedo matar Ya mira la zona Y si se acercan ahí tiro la super, hermano Estoy en la zona Bueno, mejor voy a la tower Y hay uno aquí sentado en la zona y nada Chica a su madre, voy a tirar mi super Chica a su madre Mira, lo maté Y estoy en la zona Y no me deja agarrar la zona No, ni merga ¿Qué está pasando? What the fuck is going on? Mira esa onda Y alfa ganó, mira Si yo maté a los que estaban ahí metidos Ganaron ustedes o ellos? Ellos Los laggers Laggers Vienen... Mira, ya está la par mía ¿Qué es? Muerto uno Pero bajaste Creo que por eso me sacó, hermano Muerto uno Pero no lo ha marcado Ahí viene el otro por su luz Muerto dos ¿Qué está pasando? Solo hay que adivinar por dónde van a salir, hermano Van a revivir al que matamos aquí arriba Buena Ya es que solo hay que adivinar por dónde van a salir y ya es todo No, ni merga Le disparo un millón de veces y se... Qué lag más feo, man El equipo está en la línea Ya lo maté supuestamente No, va atrás tuyo Es el Edgar, no sé qué, el que tiene un montón de lag Mira pues, ahora apareció que vale la par mía Está en mi luz supuestamente Ya se fue de ahí Ya se fue de ahí Está en mi luz esperando para revivir No, pues si gana me pongo la primera victoria Me clavel Tanto lag tiene en eso, su Un montón Y sigue corriendo Y está reviviendo, mira ahí le estás pegando ¿Qué? Ahí le pegaste Y revivió a uno Ahí está adentro, sigue adentro Y el otro está apuntándote ¿Qué está pasando? Ahí brincó el otro Ahí lo graban y lo pasan, hermano Ahí lo graban y lo graban y lo graban Ahí lo graban y lo graban Ahí lo graban y lo graban Ahí lo graban y lo graban Jeez, man This is just bullshit Ahí sigue parado mi luz Mira, se puso como que a bailar el basura ¿Qué? Qué atenazona mejor Eh, lo está siguiendo Ahí se hizo hacia atrás Puso escudo Puso escudo Mmm... Sí Ahí están metidos adentro del escudo No, hermano, yo los veo corriendo hacia mí No, están adentro del escudo supuestamente ¿Los tres? Hay dos Uno está acostado y el otro está ahí metido Cúche que acostado ahí está el otro ¿Qué está pasando? ¡Qué está pasando! Mira, 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 mira ¡¿Qué está pasando?! Ni siquiera se oyó cuando tiró el martírio Que lagueros No, yo lo voy a guardar hermano Para más, se lo voy a mandar a Bungie Pero que tienen life y después se lo quitan No, no, están en verde Están en verde No les haces nada cuando les disparas Mira pues, ahorita ya me apareció enfrente Ah, que paja Y sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Ahora ya está en mi luz Está en mi luz, el último Buena Marce Ala, mira, dice que lo mataste Dios mío, ¿qué está pasando? Lo mataste, que estaba abajo de mi luz Ahí cayó el cuerpo No entiendo, pero en la cabeza Que lag, por Dios santo Oh Dios, oh Dios mío Pero aún siguen ganando hermano Sí, pero no se sabe a dónde van a salir No tienen mapa, Fes Parece que no, man No tienen mapa Oh Dios Corre Chaveta, corre Chaveta Chaveta, ¿qué está pasando? No sé, yo nomás vengo siguiendo aquí a uno que anda con el sleeper Y ando corriendo ahí por todos lados a ver si me matan Ah, no, me mató Puchismen Se murió después de media hora Y yo sigo aquí vivo Estoy aquí en la luz de él Supuestamente Ven uno por en medio Llevas otro por ahí, Marcelo Atrás, tío, chaveto Dime que lo maté No Se murió Oh, sí Hasta ahorita cayó Le di como 20 cachetadas Y no No se puede Alagra Qué casaca El otro no sé dónde está Ah, viene, viene, viene por arriba Por arriba, por arriba Ahí está metido De la que se salvó Bueno, Chaveto Son los dos Esos dos los que tienen lag Ese Willan Como que no tiene nada Esos están haciendo trampa al extremo No, man No, ni merga No, no, no Vengan, les voy a tirar mi striker a los Alagra Ahí está metido Ahí va, ahí va a amarse En el mismo lugar Se está apuntando ¿Cómo van, jovenazos? Estamos ganando Cuatro o dos Ahí sigue mi luz Cabal y mi luz están Hay dos Y uno está ahí como que corriendo Sí, pero miren Luego se van ganando Buenísima Ahí a la par Supuestamente hay uno No puedo coger la verde, man Subí, subí por mi luz Subí por mi luz Y si se acercan Tiro al striker A lo que caiga Ahí cabal atrás de nosotros Hay uno ¿Cómo me morí? No sé Yo maté a uno Pero no Mira 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 Y está detrás de la pared O sea, como afuera del mapa Me está matando Detrás de la pared De atrás De la parte de atrás Desde ahí me mató What's going on? Me pasa en el video, mano No, mano Esto ya es Esto ya es Que paga, man Esto ya es Cheating al extremo Pero en serio Aparecen en verde Sí Hermano Se aparecen en un lugar Les pegas Y vuelven a aparecer Atrás tuyo O se desaparecen del radar O no los ves Cuando están reviviendo O están corriendo Por todos lados De por sí Parece que tuviesen psicosis Como este robot De black ops Pues sí que se multiplique No Lo ves en un lado Y pasa corriendo Por la frente tuyo No te disparan Ni nada Pero en realidad Está hasta atrás No, pero es así Asquerosamente Están campeando Acá arriba Clase de Cheating No, man I don't like This shit, bro Madre, me Trae espanito Mira Le ve tres veces En la cabeza Y me está matando Un con un hasmo Ve ahora Están dos en mi luz Agachados Los tres Están en mi luz Sí Los tres Están metidos En mi luz Está uno Viendo hacia las gradas De abajo Marce Y los otros dos Están Como que viendo Para el otro lado Puso Puso el escudo Puso el escudo Puso el escudo Adentro Están adentro De la burbuja Ahí siguen metidos Martillo, martillo, martillo Te vas tirando Cuántos martillos Se han tirado Te sigue siguiendo Te sigue siguiendo Ahí van Supuestamente contigo Es para ahí Marce Buena Marce Es para Seguí esparando Marce Viene Martillo Granada Buena Marce Uno más Uno más Esperate que no lo veo Chicao Seguí esparando Seguí brincando Ah buenísima Muchísimas Ganaron Sí No Yo no sé qué pasó A mí en todo el rato Me salió que iban 0-0 Y se fueron los culeros Es que tienen algo Mira Era esa onda A mí me aparecen todavía 4, 3 y 1 Yo voy a reportar Es como siento que es como cuando aquí Como cuando Sandor Tenía que lagman Nosotros ya estábamos en la pantalla Cargando la otra ronda Y aquí es que matándolos En la primera ronda Sí Sí Más ¡Gracias!